Hola, mi nombre es Martina Faria, de quinto año de la Escuela Sonia Plaza Castro y estamos en la premiación de Cuenta en Cuento para Aprender y nos vemos en la siguiente nota. ¿De qué se te trataba todo esto? Este evento se llama Cuento en Cuento para Aprender, es el evento de cierre de este proyecto en el cual se enseñó a través de la metodología de Cuenta a Cuento, habilidades de emprendedores en los niños. Cada niño escribió un cuento que tenía que ver con el emprendimiento, con la creatividad y esos cuentos, finalmente hoy día lo que hicimos fue destacar los mejores cuentos y esta fue la presentación que pudieron ver y disfrutar hoy día. ¿Qué les pareció la actividad? Mira, la actividad me gustó mucho como salió, creo que hubo como mucha tensión y creo que lo más importante era que los cuentos que se juntaron acá eran los mismos cuentos de los niños y creo que eso se logró, así que estamos muy contentos en realidad. ¿Qué les pareció esta actividad? Esta actividad me pareció fascinante en un día tan frío, de lluvia, donde nuestros alumnos pudieron destacar sus habilidades, sobre todo en la forma comunicacional que tenemos y expresiva, que es a través de crear un cuento propio, inédito, donde muchos de nuestros niños generalmente tratan de expresar algunas experiencias vividas por ellos. Nosotros, orgullosos de nuestra escuela, porque además teníamos que destacar a Fernanda, nuestra alumna sorda, que ya además desarrolló sus habilidades de manera óptima, en la misma condición que sus compañeros y también un orgullo para nosotros participar de ello. ¿Qué les pareció esta actividad? Sí, dice, me gustó, dice, imaginarme el cuento. ¿Quisiera volver otra vez? Sí, dice que sí, le gustaría. ¿Le gustaron los cuentos de los niños? Sí, me gustó, por algo puntual, que es que los niños hay que desarrollar en ellos la creatividad artística, también que ellos puedan desarrollar esa creatividad a través de la escritura y finalmente poder contarlos porque es lo que ellos necesitan, el ver que cada una de sus actividades es presentada a otro grupo de personas. Esto ha sido todo por hoy, la actividad de Cuento, un cuento para emprender. Estamos felices por nuestra compañera Fernanda, espero que les haya gustado y gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente nota.